En las redes sociales circula un video en el que se evidencia el abuso policial en contra de un anciano que tenía un puesto de ventas ambulantes. El video que fue grabado en Bogotá, Colombia, muestra como unos oficiales le aplicaban una llave para asfixiar al mayor de edad mientras estaban intentando arrestarlo. El adulto muestra una herida en el rostro, por lo que algunos testigos le reclamaban a la policía que no usaran la violencia contra él. Una vez lograron esposarlo, el hombre intentó recoger su puesto de venta de comestibles, en el que estaba trabajando antes de que todo comenzara. En el impresionante video, se observa al hombre gritando desesperadamente, ya que probablemente perdería toda su mercancía. Secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, publicó el hecho en su cuenta de Twitter en donde comentó «Esto produce profunda indignación. Es repudiable que a este anciano que sale a trabajar para sobrevivir, la policía lo trate de esta manera. En lugar de darle asistencia, lo golpean y arrestan». Señor Iván Duque y señora Claudia López, ustedes deberían impedir que esto se repita. El adulto mayor agredido tendrá acompañamiento de la Secretaría de Gobierno y será vinculado a los programas de apoyo del IPES y de Bogotá Solidaria en Casa. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que van a empezar por devolverle las gafas y el carrito de trabajo al vendedor. Expresó disculpas por el maltrato injusto y abusivo al que fue sometido. También agregó «La gente que sale a trabajar es porque lo necesita, no por capricho. Además de que es un adulto mayor y de que está afectado, lo golpean. Esto es inaceptable». La policía de Bogotá se pronunció ante la agresión y comentó «Lamentamos que estas situaciones individuales de algunos de nuestros funcionarios empañan la buena labor que desempeña la Policía Nacional día a día en favor de los colombianos». ¡Gracias! 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 ¡Gracias!